Gana, vieron, no tengo por el medio, está Gorgino, el pase para atrás, ahí está, gol, gol de Rafaela, señores, muy buena resolución, gran, agradezca, aprieta, gracias, ganador Rafaela, marca distancia, gana, 2 a 0, señores, Navas lo hizo. Sí, que está bien, muy buena jugada de Rafaela, muy buena jugada de Navas, todo de Rafaela. No te cerré, Franco, no te cerré, no te cerré, no te cerré, no te cerré, tampoco es la vedad. ¡Solo, pato! ¡Solo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ajante! ¡Ajante! Sí, todo... ¡Ajante! ¡Ajante! ¡Sí, chicos!